Ahora me gustaría explicar los diferentes elementos de visualización y funciones del receptor UT9000 usando un ejemplo. Los elementos de visualización del UT9000 varían según el modo de localización seleccionado. En este ejemplo, los elementos mostrados son explicados con el modo de localización de máximo estrecho. Las teclas del receptor tienen doble función. Dependiendo de si se pulsa la tecla brevemente o durante dos segundos, se realizan diferentes funciones. Encienda el receptor presionando la tecla de altavoz durante dos segundos. El elemento central de la pantalla es una brújula que muestra la posición de la línea. Las flechas de dirección en la brújula indican dónde se encuentra la línea. Cuanto mayor sea la flecha, más lejos está la línea en la dirección indicada. Si aparece un diamante en la pantalla, está encima de la línea. A la izquierda de la brújula verá dos valores numéricos. El valor superior indica la intensidad del campo en porcentaje. El valor más bajo muestra la ganancia en decibelios. Puede ajustar la ganancia presionando las teclas de flecha. A la derecha de la brújula también verá dos valores numéricos. El valor numérico superior indica la profundidad de la línea en centímetros o pies. El valor más bajo indica la corriente de la línea en miliamperios. Las dos lecturas solo se pueden tomar cuando el diamante aparece en la brújula. El porcentaje de la intensidad de campo se muestra gráficamente en la parte superior de la pantalla. El gráfico de barras de abajo indica la ganancia. En la parte inferior de la pantalla verá una barra de herramientas. Esta muestra la configuración actual y el estado del receptor mediante iconos. El estado de la batería del UT9000 se muestra en el lado izquierdo de la barra de herramientas. En el lado derecho puede ver dos flechas opuestas. Muestran si el reconocimiento de dirección está activo. El reconocimiento de dirección solo está disponible para frecuencias inferiores a 10 kiloherzios. A la derecha verá un símbolo de altavoz. Indica el volumen de la salida de la señal acústica. Modifique el volumen con la tecla de altavoz. A la derecha del símbolo del altavoz se muestra el modo de localización seleccionado. Al presionar la tecla de modo de localización, puede elegir entre los diferentes modos de localización. Línea, auto, corriente eléctrica, sonda y radio. El comportamiento de la señal se muestra a la derecha del modo de localización. Esto le indica cómo se está comportando la señal sobre la línea que se está localizando. Al presionar la tecla método de localización de la señal, puede elegir entre máximo estrecho, máximo ancho y mínimo. En el lado derecho de la barra de herramientas se muestra la frecuencia de recepción. Se muestra en kiloherzios y por debajo de eso, en herzios. Puede cambiar la frecuencia de recepción presionando la tecla de frecuencia. Encontrará opciones de configuración básicas para su UT-9000 en el menú del dispositivo. Presione la tecla método de localización de la señal durante dos segundos para ingresar al menú del dispositivo. Allí encontrará varios submenús. Utilice las teclas de flecha para navegar por el menú del dispositivo. El submenú seleccionado se muestra con el texto inverso. Puede seleccionar submenús con la tecla de frecuencia. En el submenú frecuencias puede seleccionar qué frecuencias de recepción están disponibles en la pantalla principal. Los símbolos detrás de las frecuencias muestran para qué modo de localización se puede seleccionar la frecuencia. Puede acceder al menú anterior presionando la tecla del modo. En el submenú configuración puede configurar el idioma de la unidad. Puede cambiar la unidad de medida de profundidad. Puede encender o apagar la luz de fondo. Puede seleccionar un tiempo después del cual el receptor se apaga automáticamente si no presiona ninguna tecla. Finalmente puede cambiar al submenú para conectar el receptor a un generador. En el submenú opciones puede ajustar la salida de la señal acústica. Puede realizar ajustes para la amplificación. Puede activar y desactivar las flechas de dirección. Puede activar y desactivar la medición automática de profundidad. Puede activar o desactivar la profundidad de compensación. El submenú de información del sistema muestra información diversa sobre el receptor. En el submenú ruido ambiental puede iniciar una función que detecta campos existentes y por lo tanto le permite sacar conclusiones sobre la frecuencia de localización óptima. Ahora me gustaría mostrarles cómo conectar un generador a un receptor como preparación para las partes prácticas. Encienda el generador UT-9012. Navegue hasta el submenú Comunicaciones. Selecciona el elemento de menú Link RX. El generador ahora está esperando que se conecte un receptor. Ahora encienda el receptor UT-9000. Cambia al submenú Comunicación. Seleccione el elemento de menú Control-TX. Aparecerá un mensaje indicándole que encienda el generador. Dado que el generador ya está encendido, el mensaje puede ser aceptado presionando cualquier tecla. El UT-9000 ahora buscará generadores. Los generadores encontrados se muestran en una lista. Compare el generador encontrado con el número de serie de su generador. Encontrará el número de serie en el generador en el lado izquierdo de la placa del número de serie. Seleccione su generador de la lista y confirme su selección con la tecla de frecuencia. Las dos unidades ahora se conectarán. El UT-9000 confirmará cuando se haya establecido con éxito la conexión. Un símbolo en la pantalla muestra si el generador y el receptor están conectados. Una vez conectadas las unidades por primera vez, se conectarán automáticamente después de cada encendido. El generador conectado se puede controlar a distancia mediante el receptor UT-9000. Si cambia la frecuencia de recepción en el UT-9000, el generador cambia automáticamente la frecuencia de transmisión. El único requisito es que las frecuencias seleccionadas estén programadas tanto en el receptor como en el generador. Para más opciones de configuración del generador a través del receptor, seleccione el submenú de control TX en el menú del dispositivo. La pantalla del generador ahora se muestra en la pantalla del receptor. La barra de visualización de la potencia de salida parpadea. Puede aumentar la potencia de salida del generador presionando la tecla de frecuencia en el receptor. Use la tecla de flecha hacia abajo en el receptor para cambiar a la salida del generador. Si se conecta un juego de cables tipo Y al UT-9000, puede elegir si la señal se envía al terminal de salida rojo o al terminal de salida blanco. Puede elegir entre las dos salidas con la tecla de frecuencia. El receptor UT-9000 y el generador UT-9012 ahora están listos para su uso diario.